Venezuela hasta hace unos cinco años era uno de los países que abrían sus puertas a los inmigrantes, pero ahora se ha convertido en la principal nación latinoamericana abandonada por sus propios pobladores. Al menos 94 países del mundo tienen venezolanos y para 2018 se espera que la inmigración llegue a un pico, adelantó Juan Fernando Flores, diputado ecuatoriano. El legislador participó en el tercer foro sobre crisis humanitaria celebrado en la capital venezolana por amnistía internacional. Tan solo entre agosto y lo que va de noviembre, el aumento de la inmigración de venezolanos es del 20%. En la gran mayoría de los casos, debido a situaciones de corte político, añadió citado por el diario El Nacional. Flores añadió que en la historia política venezolana reciente se ven de manera clara tres picos en la salida de venezolanos. El primero ocurrió en 2012, cuando el ahora desaparecido presidente Hugo Chávez ganó los comicios de ese año. Dos años después volvió a subir la inmigración de venezolanos por las protestas a las que convocó la oposición, y este año en julio, cuando se celebró la consulta sobre la constituyente y luego la elección de sus miembros, Colombia con 459.731 venezolanos, Panamá con 79.900, Chile con 64.500, Ecuador con 55.000, Argentina con 52.000 y Perú con 36.000 son los principales lugares escogidos por quienes salen de Venezuela. Notimex.